Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Bienvenidos a La Criminoteca, el rincón donde destapamos los oscuros secretos de la mente criminal. En este episodio, adéntrate en la escalofriante historia de Ricardo Alberto Barreda, más conocido como El Dentista Asesino. Este trágico suceso, clasificado como un asesinato en masa, tuvo lugar en La Plata, Argentina, el 15 de noviembre de 1992. Ricardo Barreda, un dentista aparentemente común, vio su vida colapsar en un violento estallido motivado por años de supuestos oprobios y humillaciones infligidos, por su esposa, sus hijas y su suegra. Armado con una escopeta de cartuchos, Barreda llevó a cabo un acto de pura brutalidad, arrebatando la vida de cuatro seres queridos en un solo y fatídico día. El 15 de noviembre de 1992, Barreda comenzó su macabra cacería en su propio hogar. Con frialdad y precisión, disparó a su esposa Gladys y a su hija Adriana en la cocina. Sin detenerse ante los gritos y la desesperación, descendió las escaleras para enfrentarse a su suegra, Elena Reche, a quien consideraba la desintegradora de su familia. Cecilia, su otra hija, también cayó víctima de su furia. Lo que siguió fue una perturbadora coreografía, Barreda recogió meticulosamente los cartuchos usados, hurdió un escenario de robo en su hogar y se deshizo de las pruebas, llevando a cabo un plan calculado para eludir la justicia. Con la misma frialdad que mostró al cometer los crímenes, Barreda engañó a la policía, manteniendo una fachada de inocencia. Sin embargo, cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, se reveló la verdad oculta. Condenado a cadena perpetua el 17 de agosto de 1995, Barreda obtuvo más tarde el beneficio de prisión domiciliaria en 2008 y fue liberado el 29 de marzo de 2011. ¿Cómo un hombre capaz de tal brutalidad pudo encontrar una salida al laberinto legal? Únete a nosotros mientras exploramos los detalles más oscuros de la mente de Ricardo Barreda, el hombre que, incluso tras las rejas, sigue soñando con un hogar que borre los fantasmas de su pasado. Prepárate para sumergirte en el asombroso caso del dentista asesino, aquí en la criminoteca. ¡Comenzamos! Ricardo Alberto Barreda El dentista asesino Clasificación, asesino en masa Características, parricida, harto de, los oprobios y humillaciones, que habría sufrido por parte de su esposa, hijas y suegra. Número de víctimas, 4 Fecha del crimen, 15 de noviembre de 1992 Fecha de detención, 16 de noviembre de 1992 Fecha de nacimiento, 16 de junio de 1936 Víctima, su esposa Gladys MacDonald, de 57 años, su suegra Elena Arreche, de 86, y sus dos hijas, Adriana, de 24, y Cecilia, de 26 Método del crimen, arma de fuego, escopeta de cartuchos Lugar, La Plata, Argentina Estado, condenado a cadena perpetua el 17 de agosto de 1995 Recibió el beneficio de prisión domiciliaria el 3 de mayo de 2008 Puesto en libertad el 29 de marzo de 2011 Ricardo Barreda asesinadas a sangre fría 13 de agosto de 2000 Ricardo Barreda eliminó a su familia el domingo 15 de noviembre de 1992 Todo terminó antes del mediodía Terminó en un sillón abrazado al caño frío y brillante de su escopeta española Un rato antes había eliminado a toda su familia con 9 disparos furiosos Ese domingo, 15 de noviembre de 1992 Ricardo Barreda se había levantado de buen ánimo Con la idea de hacer un intento por quebrar la indiferencia de su esposa, Gladys Voy a limpiar las telarañas del techo, comentó No tuvo éxito Anda a limpiar, que los trabajos de, Conchita, son los que mejor haces Llegó la respuesta como latigazo Prefirió ir a podar la parra Cuando llegó al armario para buscar un casco Se encontró con la escopeta Víctor Sarasqueta Calibre 16,5 Que su suegra, Elena Reche Le había traído de Europa El arma recompuso su ego La tomó casi con pericia Cargó rápido Y guardó más cartuchos en el bolsillo de su guardapolvo Entonces inició la cacería Fue hasta la cocina Donde estaban su mujer y su hija menor, Adriana Primero le disparó a Gladys Mami, está loco Escuchó con nitidez a pesar del estruendo que rebotaba en las paredes No se detuvo Esta vez, los disparos fueron contra la chica Por las escaleras bajó Elena Reche, la suegra Quien en la mente del dentista aparecía como La desintegradora de la familia Otra vez tuvo precisión Su otra hija, Cecilia Saltó sobre el cadáver de su abuela y le gritó ¿Qué hiciste, hijo de puta? Era su preferida También la mató Luego, con la prolijidad que utilizaba para acomodar su consultorio Comenzó a levantar los cartuchos usados Los puso en una caja y los colocó en el baúl de su auto Barrera regresó al comedor Con un plan en la cabeza Desacomodó algunos muebles Desparramó papeles y armó un escenario de robo Al mediodía salió en su Ford Falcon Tiró los cartuchos en una boca de tormenta del centro platense Después, fue hasta un paraje cercano a Punta Lara y tiró la escopeta a un canal Ninguna evidencia podría acercarlo Pensó Entonces, se fue tranquilo al zoológico Tuvo tiempo para llegar al cementerio Para conversar con mis viejos Contó luego Y a las 4 y 30 entró a un hotel alojamiento con su amiga Gilda Bono A la medianoche regresó a su casa y prendió las luces Los cuatro cuerpos seguían ahí Desparramados Siguió su plan Fue a buscar un servicio de ambulancias Y cuando llegó la policía contó la historia de robo Fingió sorpresa y mantuvo su gesto de suficiencia Fue trasladado a la seccional 1 El comisario Ángel Petty tenía una sospecha Pero Barrera seguía haciendo su papel Hasta que el policía probó una fórmula Le dio un código penal Abierto en la página donde el artículo 34 establece la inimputabilidad Es decir Donde se indica que no son castigados aquellos que no entienden Por locura u otra causa lo que hacen Leyó el texto Se sintió más seguro Entendió el mensaje Había llegado el momento de cambiar de papel Un rato después llamó a Petty y le contó la verdad El 7 de agosto de 1995 reveló cada detalle del cuádruple crimen a los integrantes De la sala y de la cámara penal Carlos Hortel Pedro Soria y María Clelia Rosentó Nunca se quebró Un perito, Bartolomé Capurro Aseguró al tribunal que el acusado padecía de Psicosis delirante Si esa teoría hubiese sido aceptada por la cámara Barrera habría terminado en un manicomio Para entonces La opinión pública estaba dividida entre quienes lo creían loco Y aquellos que veían un gran simulador en él Después de largas jornadas de juicio El acusado fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y homicidio simple De los tres jueces, solo Rosentó creyó que Barrera estaba loco Y dijo en el fallo, era un fanático de la unión familiar que sucumbió cuando la vio desintegrarse Hoy, en la cárcel, Barrera sueña con otro hogar que borre los fantasmas del pasado El crimen del odontólogo, 10 años después 10 de abril de 2004 A pocas horas del hecho, lo visitamos en la comisaría primera de La Plata Junto con el doctor Miguel Ángel Maldonado Que me convoca como périto de parte Noviembre del 93, un domingo por la tarde Ricardo Barrera tiene 57 años Es odontólogo y acaba de matar a toda su familia Incluida su suegra Nos recibe con toda amabilidad, con los gestos propios de un experimentado anfitrión Mientras fuma sus Benzón contesta con lujo de detalles nuestras preguntas Sus respuestas son prolijas y excesivamente detalladas Dotando al discurso de un ritmo moroso y cansino Ricardo quiere estar seguro de ser comprendido hasta en las mínimas expresiones A pesar de esta pulcritud verbal exasperante Sus relatos mantienen el interés porque se crea una atmósfera Casi teatral Es un tipo muy elegante Tostado y deporte olímpico Se muestra muy conocedor de los asuntos más refinados Y está al tanto de todas cuestiones referidas al arte El deporte y la política No obstante lo comprometida de su situación Se conduce en la entrevista como si no se hubiera invitado a su living Su capacidad de seducción y su tendencia a agradar a los otros Se evidencia en una situación En la entrevista del domingo Uno de nosotros estaba muy resfriado y con la voz tomada Al día siguiente, antes de comenzar la entrevista Ricardo pide a la gente de guardia que traiga el paquete de pastillas de eucaliptos Que había mandado a comprar para Por ese motivo Créame que el eucaliptos le va a suavizar la garganta En este gesto paradigmático El hombre que acaba de asesinar a sus dos hijas A su esposa y a su suegra Se preocupa por el resfrío de uno de los peritos Y encarga un paquete de pastillas Cuando Barreda acude a la asesoría pericial Donde le practican 20 entrevistas psicológicas Uno de los peritos actuantes confiesa sin remilgos Me hubiera gustado ser su amigo Después del juicio y la condena Barreda sigue mostrando su disposición empática En las dependencias donde le toca estar alojado Todos quieren pertenecer a su grupo Colaborar o trabajar con él Cada vez que llega a la facultad de derecho Para rendir algún examen Recibe muestras de simpatía Discurre amablemente con los que se le acercan Y acepta con humor las cargadas Que le hacen con respecto a la justa Muerte de su suegra En la cancha de estudiantes Barreda es un pincha confeso Durante varios años se han mostrado carteles alusivos a su persona Siempre en términos elogiosos Comenta las circunstancias de su crimen Los gestos y movimientos que produjeron las cuatro muertes Con la misma elegancia y pulcritud que emplea Para describir un buen vino Un perfume o un evento turístico Interesados en conocer más íntimamente Su respuesta emocional ante aquella carnicería Preguntamos si alguna de sus víctimas Por diversos motivos Pudo merecer clemencia Lo piensa un poco Está por decir que una de sus hijas También odontóloga y que siempre lo acompañaba de niña No hubiese merecido los escopetazos Pero se retracta Ella, como las otras Merecía ese castigo El tribunal quiere saber Quién es este hombre Qué circunstancias lo llevaron a obrar de esa manera Y si al momento del hecho que se le incrimina Se encontraba en condiciones de comprender su criminalidad Barreda es hijo único del matrimonio de su madre Con un capitán retirado del ejército Un hombre viudo con cuatro hijos Dos varones y dos mujeres El capitán era un hombre mayor Que pasaba muchas veces por abuelo de Ricardo Por otra parte se trataba de un señor imbuido Del espíritu aristocrático propio de los militares de esa época Que contrastaba con el origen humilde de su esposa Hija de un carnicero de barrio La disparidad entre la pretendida alcurnia del capitán Y la sencillez de su esposa Motivaba reacciones temperamentales de parte del militar Que daba término a las discusiones conyugales Colocando la cabeza de su esposa bajo la canilla del lavadero En un literal lavaje de cerebro Estas escenas dantescas Con un Ricardo de cuatro o cinco años Tratando de proteger a su madre De los embates disuasivos del capitán Lo visitan a menudo en sus noches sin sueño Sus hermanastros no pueden ayudarlo en la protección de su madre Porque todos se confabulan con el capitán Y atacan a la señora por advenediza y simplona En realidad Las pretensiones aristocráticas del capitán No eran más que secreciones ideológicas del colegio militar El hombre no era culto Y nunca supo lo que significaba vivir en casa propia Se quejaba de que el nacimiento de su hijo Ricardo Haya sido un desgraciado accidente Que selló su unión con esta señora descalificada Barreda se encuentra en la frontera entre ambas familias Tiene que agradar a unos y a otros Quiere salir del silencio de radio Que su padre y sus hermanastros han aplicado a su madre Sumiéndola en la marginación Tiene que ser el mejor, el más lindo El más inteligente, el más cumplidor Para convertirse en amalgama de la familia grande Se le han presentado desde el vamos algunos objetivos primordiales En primer lugar Defender con uñas y dientes a su madre Que tiene a todos en contra Por otra parte siente la necesidad de mantener unida a la familia A pesar que no ve muchas esperanzas en ese sentido Además se ha obligado a elaborar un patrimonio Que lo aleje del fantasma de la pobreza y la incultura Que ha victimizado a su madre Cuando muere el capitán Ricardo queda viviendo con su madre En la misma casa alquilada de su primera infancia Allí mismo inicia su vida matrimonial con Beba Y nacen sus dos hijas, Adriana y Cecilia En una aparente armonía Los tres adultos de la casa distribuyen sus funciones Mientras el matrimonio parte para sus respectivos trabajos La madre de Ricardo se encarga de las niñas y de la cocina Una serie de pequeñas desinteligencias y conflictos Que Ricardo no percibe o no valora en toda su magnitud Culmina con una decisión sorpresiva de Beba Dejar el hogar y partir con sus hijas a la casa de su madre Barrera comienza a acosar a su esposa Presionándola para reflotar el hogar Y después de varios meses de deliberaciones y propuestas Deciden volver a unirse Con la condición de no incluir a terceras personas Con su dinero y el de su madre Barrera compra una casa para vivir con su familia Pero conserva su consultorio en el domicilio materno Pensando en los cuidados que la señora necesitaría En los últimos años de su vida De manera gradual y silenciosa va tomando presencia La suegra de Ricardo En principio convocada para cuidar a las niñas Después para otros menesteres Y finalmente queda instalada con toda la potencia La pareja que había acordado no convivir con terceras personas Estaba incluyéndola El papel de la tercera La señora Elena Va tomando un tono cada vez más protagónico Hasta convertirse en un miembro familiar con derecho pleno Vale decir que el papel que le fuera negado a la madre de Ricardo La posibilidad de convivir con la familia de su hijo Le es otorgado con todos los honores a su suegra Como ocurriera con su familia de origen Cuando las hermanastras de Barreda y el capitán Condenaban al silencio y al escarnio a su madre Otra vez la mandan al margen Pero ahora de manera más sutil y disimulada Es obvio que en este nuevo hogar El poder se ha desplazado de modo evidente Cuando Beba planta bandera y se marcha con sus hijas Dibuja un nuevo panorama Ella y sus hijas representan un bando Que se ha enfrentado a Ricardo Y le ha exigido condiciones Barreda va deponiendo actitudes de autoridad Paulatinamente cede espacios de poder Porque tiene en mente la unidad de la familia No quiere que se vuelva a fracturar Hay que destacar que mientras Barreda hace esfuerzos Por ablutinar su familia y seguir perteneciendo a ella De manera estable Se conduce fuera de su casa De una manera ciertamente transgresora Manteniendo romances extramatrimoniales Poco discretos y sin las elementales condiciones de reserva Por un lado van sus proposiciones morales Con las arengas éticas del capitán Y por otro sus escapadas amorosas Incluso en las primeras etapas del matrimonio Aún sin hijos Ricardo mantiene un hacer con una chica de 15 años Y debe ser rescatado por su esposa Y por el padre de la joven Su posición enclenque dentro de la casa A pesar de haber sido el socio capitalista Lo obliga a hacer algunas manifestaciones de poderío Embarcándose en múltiples proyectos Como comprar una casa en Mar del Plata Construir un inmueble en la plata Y adquirir la casa materna Donde todavía funciona su consultorio Es evidente que estos movimientos patrimoniales Vienen a resarcirlo de viejas heridas Por cuanto a pesar de su apariencia de Playboy Y de sus continuas referencias a la aristocracia del capitán Nunca ha tenido casa propia Este movimiento impetuoso de acumular ladrillos Y de proyectar una casa faraónica en la calle 40 5 lo muestra ante las mujeres de su casa con renovada potencia Aunque en el fondo se trate de diseños Que no se adecuan con la realidad económica del odontólogo La pertinencia de esos proyectos faraónicos Las adhesiones y rechazos Dieron pie a interminables discusiones Con dos bandos que agudizaban sus perfiles Y fortalecían sus posiciones Las mujeres se oponían asistidas por el sentido común Mientras Barreda calificaba esta oposición Como una animosidad particular hacia su persona Pasa a sentirse incomprendido Víctima inocente del odio cerril de las mujeres Entiende que ellas rechazan todo lo grandioso Que él tiene para ofrecerles Hay que tener en cuenta que este profesional Que habla de inversiones millonarias Y de casas suntuosas Que toma café en el Costa Azul Con los platenses exitosos Es un hombre que se desplaza En un DKW o en un Falcon modelo 70 Para vergüenza de su familia El vínculo entre Ricardo y las mujeres Se deteriora rápidamente Hasta llegar a una nueva separación Esta vez él se retira de la casa Ahora los ex cónyuges Quedan junto a sus respectivas madres Barreda puede desarrollar hacia su madre Las conductas de cuidado e higiene Que la involución senil de ésta necesita Maniobras propias de una enfermera La cuida de manera solícita y persistente De una forma que no hubiese podido cumplir Estando con Beba Recordemos que en el proyecto faraónico Que Barreda llamó el elefante blanco Había previsto para su madre Un cuarto contiguo al destinado para consultorio Privilegiado con respecto al resto de las habitaciones Y que Beba vetó desde el principio Con todas sus fuerzas Ricardo quería asistir a su madre Hasta en los mínimos detalles Hasta su último suspiro Y cumplió Barreda sigue visitando periódicamente La que fue su casa Para hablar con su ex mujer Para hablar sobre las chicas Y para tratar de acercarse nuevamente A reflotar el matrimonio A través de distintos amigos Trata de crear puentes que lo acerquen a Beba Y se pueda instalar la idea de la reconciliación Ya ha muerto su madre Y ha vendido el elefante blanco Dividiendo el producido en partes iguales Con su ex cónyuge Estos avatares lo sumen en una depresión Que devendrá en un tratamiento psiquiátrico Los empeños de Barreda Hacia la reconciliación tienen resultado A pesar de estar ya legalmente divorciado Con la adquisición de una casa Que será la morada definitiva Del matrimonio y teatro del drama Que se investiga En esta causa El argumento de fuerza Que motiva su inclusión en la casa En medio del clan de las mujeres Que le son adversas Radica en que al morir su madre Los dueños de la casa le piden el inmueble Por lo que Barreda no tiene donde vivir Ni donde instalar su consultorio En realidad parece una explicación banal Teniendo en cuenta la escasísima simpatía Que su presencia suscita Entre las mujeres de la casa Como en los viejos tiempos Se encuentra otra vez entre mujeres amenazantes Como antes con sus hermanastras Y el capitán atacando a su madre Solo que ya no hay una madre a defender Es difícil comprender las decisiones De este hombre instalado en una casa sitiada Con la imposibilidad explícita De restablecer el vínculo amoroso con Beba Con una nula relación con su suegra Y contactos esporádicos y superficiales Con sus hijas Que preferirían verlo lejos Hay que admitir que una clara patología familiar Permite que las cosas sigan su curso A pesar del clima de Hostilidad y descalificación recíproco y persistente Patología que se manifiesta patente Cuando la familia recibe invitados Y celebra reuniones sociales Donde Ricardo oficia de paterfamilis Como en los mejores tiempos La inclusión de Barreda En la que fuera su última finca familiar Era de casi aislamiento Ya que disponía de una pequeña habitación Y el consultorio que utilizaba Para atender sus pacientes Y para Recibir sus visitas personales Los lugares oficiales de la casa Le estaban taxativamente vedados Salvo cuando la familia recibía invitados En un agasajo a familia completa Y todos se ponían la sonrisa social Barrera no encontraba la forma De tomar algún rol protagónico En una casa donde no había sido invitado Solo recuperaba su rol masculino Cuando aconsejaba a las mujeres que ahorren Que no carguen las cuentas del teléfono O de electricidad También el arreglo de pequeños desperfectos hogareños Lo hacía sentir nuevamente útil Valioso La evidencia de segregación De apartamiento total en la vida de la familia Se hace cada vez más espesa y asfixiante Y toca su punto más alto Con una intervención de hernia inguinal Que Barreda tiene que someterse Con una reoperación posterior El periodo de recuperación Con el consiguiente reposo absoluto Y las necesidades de la curación Mostraron a las mujeres Con una actitud de franco fastidio Sin bien cumplieron con los servicios asistenciales mínimos En esos momentos surge un sentimiento Que se anida en una frase reiterada Ya no tengo familia Un esfuerzo desesperado Para recuperar la familia Para que las mujeres de una vez por todas Consientan en aceptarlo en la casa Con su estatus de esposo Lo lleva a la consulta con un parapsicólogo Que le sugiere unas prácticas Para limpiar la casa de ondas negativas Como las maniobras del brujo No dieran el resultado esperado Empiezan a escucharse con más frecuencia Las frases que hablan de su desesperanza final Esto ya no tiene solución Ya no tengo familia Esto es simple O ella soy yo Un nuevo aporte de lo parapsicológico o mágico Puede resultar clave para el desarrollo De los acontecimientos Espeluznantes que sobrevendrán Entre los amoríos de Ricardo Se encuentra Pirucha Un avidente con quien el acusado En esta causa Tiene una prolongada amistad romance En el largo de venir de las confidencias Ella comienza a interpretar Lo que le ocurre a su amante Con una perspectiva particular De donde se desprende Que ellas representan una entidad Cuyo objetivo es terminar con el hombre Aniquilarlo con mezquindades Descalificaciones y otras injurias En una palabra Ellas representan la maldad La consigna se cae de madura O terminás con ellas O terminan con vos Un diagnóstico ofrecido por el que se supone Poseedor de un saber superior Con más razón cuando proviene de un ser amado Debe tener una fuerza de ley Enfatizado con continuas reafirmaciones A través de sueños Y otras señales más o menos difusas Que van dando Cuerpo al mensaje diabólico Un hombre que se siente acorralado Alejado definitivamente De los que quiere A pesar de los intentos más heroicos Y disparatados Y que ha perdido Los mínimos blasones del prestigio Se aferra con uñas y dientes A la versión alocada de su amiga Este aporte desde el más allá Lo convence de que hay una sola solución Empieza a decir a sus amigos Incluso al médico que lo trata Que Un día de estos agarro una escopeta Y las mato a todas Una frase que todos escuchan Con cierta displicencia Con un oído de entendido Que trata de interpretar el mensaje Para ver Que habrá querido decir Nadie escucha la frase patética Por lo tanto nadie puede ayudarlo Disuadirlo Permitirle una sana confrontación De esa decisión Un paso más en la dirección Que le sugiere su amiga divina Consiste en comprar cartuchos Para la escopeta española Que su suegra le regalara hace tiempo Ahora está mejor pertrechado Para lo que vendrá Se mantiene algunos meses En este clima de sospechosa calma Donde sus pensamientos van y vienen Todavía con algunos levísimos resplandores De mejores tiempos pasados en familia Repasando los poquísimos momentos de dicha Y atisbando la absurda idea De la reconciliación Un nudo más en la cuerda de este drama Cecilia La que en un tiempo había sido compañera de viajes Con pinche en las salidas de compras Y la que eligió su misma profesión Anuncia su mudanza hacia el Gran Buenos Aires Donde instalará su consultorio Y vivirá con un divorciado algo mayor que ella De más está decir que Ricardo No está de acuerdo con una cosa ni con la otra Pero su hija se va sin escucharlo Como al descuido Barreda mira de reojo la mudanza Y observa que Cecilia Se está llevando una mesita Es una mesita común No tiene nada de exquisito ni valioso Pero es el único elemento Que quedaba del que fuera su hogar de origen La mesita del dormitorio de sus padres La actitud de Cecilia constituyó la última gota Ya en otro momento se había animado A tener una confrontación física con su padre Y ahora se atreve a hurtar La preciada mesita de su dormitorio Fue la señal para iniciar la cuenta regresiva Una versión de terceros afirma haber visto a Barreda En un seminario sobre homicidios Que daba un conocido especialista Dos meses antes del evento fatal El imputado no lo niega Pero ofrece unas explicaciones pueriles Para justificar su presencia en el lugar En realidad se estaba probando el traje Así como había comprado los cartuchos Y los acariciaba También necesitaba hundirse transitoriamente En el clima que luego lo tendría como protagonista Ya estaba armado el escenario de la tragedia Los cartuchos El curso sobre homicidios Y la debida participación a sus amigos Incluso a su médico de cabecera Un día de estos las mató a todas con la escopeta La llegada de Barreda a esta casa Y su nueva inclusión en la familia Representaba a todas luces un desatino Y cualquiera que hubiese tanteado el clima de la convivencia Podría vaticinar el violento final Las mujeres no aflojaron ni un paso En su reivindicación frente al hombre Al que dejaron entrar porque había ayudado económicamente Y porque sellaba el hogar con una pátina de normalidad Él tampoco aflojó en sus pretensiones de reivindicar Lo que aquellas mujeres del pasado le hicieron Y por amasar El hogar que nunca pudo tener En esa confrontación entre bandos tan obstinados y tozudos Un vencedor habrá afirmado su propia libertad Su propia existencia Por eso la sensación de plenitud y serenidad Que coronaron la tarea fatal Los jueces quieren saber quién es este hombre Por qué se comportó de esta manera Y si comprendió la criminalidad del acto juzgado Los peritos hacen su trabajo de acuerdo al lugar que ocupan en el proceso Es probable que los que han sido designados por la defensa Armen sus posiciones de acuerdo con esa perspectiva Y seleccionen los datos guiados por su cometido central Los que representan al particular damnificado Utilizarán el sesgo que favorezca a su posición No es fácil hablar de objetividad en estos exámenes Y finalmente el sano criterio del tribunal Cortará el nudo gordiano de este drama El juicio oral movilizó a la opinión pública Y a los medios nacionales e internacionales Las cadenas más prestigiosas Como CNN transmitieron en vivo partes del proceso Y el veredicto final A las 8 de la mañana Un camión del servicio penitenciario Frena violentamente junto al cordón del edificio de tribunales Baja una maraña de guardias Y en medio sobresale la cabeza de Ricardo Barreda Lo llevan casi en vilo hacia las escalinatas De repente la marea humana se detiene Se escuchan órdenes confusas y cabezas Que se vuelven como buscando algo Un cigarrillo Un cigarrillo El doctor pide un cigarrillo Las manos apuradas de los gendarmes Buscan en los bolsillos de sus casacas Y aparecen 7 u 8 cigarrillos Que apuntan hacia Barreda Ricardo los mira casi con displicencia Y con sus manos esposadas escoge uno Prefiero un Benzón Se disculpa Mientras El oficial a cargo del operativo Se apresura a encenderle el cigarrillo La sentencia se expidió por la imputabilidad de Ricardo Barreda En una votación de 2 a 1 La única mujer del tribunal Se inclinó por la inimputabilidad del acusado Fue condenado a reclusión perpetua Ricardo Alberto Barreda La Plata, provincia de Buenos Aires 16 de junio de 1936 Es un odontólogo argentino de la ciudad de La Plata Quien se hizo conocido en 1992 por asesinar a su esposa Gladys MacDonald A su suegra, Elena Arreche Y a sus dos hijas Cecilia y Adriana Barreda En 1995 fue condenado a prisión perpetua A principios de 2008 le concedieron el beneficio del arresto domiciliario Por su buena conducta y por ser mayor de 70 años Revocada luego por violarla con la excusa de necesitar ir a una farmacia El 11 de febrero de 2011 El beneficio de prisión domiciliaria le fue devuelto Luego de violar el arresto domiciliario en marzo de 2011 Volvió a la prisión Al final de ese mismo mes le fue otorgada la libertad condicional Crimen El 15 de noviembre de 1992 En la casa de calle 48 entre 11 y 12 de la ciudad de La Plata Con una escopeta marca Víctor Sarasqueta mató a su esposa Gladys MacDonald de 57 años A su suegra Elena Arreche de 86 años Y a sus dos hijas Cecilia de 26 y Adriana de 24 Quienes eran odontóloga y abogada respectivamente Según contó Ricardo Barreda Esa mañana se despertó y le dijo a su mujer que iba a limpiar las telarañas del techo Ella le respondió Despectivamente anda a limpiar Que los trabajos de Conchita son los que mejor haces La mala relación ya llevaba un tiempo y Barreda recuerda siempre Los oprobios y humillaciones Que habría sufrido por parte de su esposa Hijas y suegra Decidió podar la parra Al ir a buscar un casco encontró la escopeta Víctor Sarasqueta Que su suegra le había traído de Europa Tomó la escopeta La cargó y se llevó cartuchos adicionales en los bolsillos En la cocina de la casa se encontraban su mujer y su hija menor Adriana Primero mató a Gladys y luego a Adriana Por las escaleras bajaba su suegra a la que le disparó Y por último mató a su hija Cecilia quien bajaba detrás de su abuela Luego de esto recogió los cartuchos y los guardó en el maletero del coche Con la intención de hacer pasar esto como un robo Barreda desacomodó los muebles y tiró papeles Al mediodía tomó su auto y se deshizo de los cartuchos Arrojándolos en una alcantarilla Y de la escopeta Que tiró en un canal en un lugar cercano a Punta Lara Ensenada a pocos kilómetros de La Plata Se sintió tranquilo y se fue al zoológico Luego al cementerio y más tarde a un hotel alojamiento con su amante Gilda Bono Al regresar a medianoche a su casa Llamó a un servicio de ambulancias Al llegar la policía se mostró tranquilo y contó la historia del robo Al ser trasladado al destacamento policial El comisario Ángel Petty le dio un ejemplar del código penal abierto en la página que contenía el artículo 34 Que establece la inimputabilidad de aquellos que no entienden lo que hacen Por locura u otra causa Barreda al parecer se sintió seguro con este dato Y poco tiempo después le confesó todo al comisario Juicio en 1995 y prisión Declaró los días 7 y 14 de agosto de 1995 Donde con mucha serenidad contó cada detalle del crimen a los jueces que integraban la sala y de la cámara penal Carlos Hortel, Pedro Soria y María Clelia Rosentoc Bartolomé Capurro, perito, declaró que Ricardo Barreda padecía de Psicosis delirante Esta teoría solo fue aceptada por uno de los tres jueces, Rosentoc Y Barreda fue condenado a reclusión perpetua Por triple homicidio calificado y homicidio simple Estando en la cárcel comenzó a estudiar derecho Y formó pareja con una mujer que conoció por carta Barreda manifestó estar, tremendamente arrepentido Por lo sucedido y que siente Una angustia y un dolor muy hondo Prisión domiciliaria El 23 de mayo de 2008 Ricardo Barreda salió de la cárcel de Gorina bajo el beneficio de prisión domiciliaria Para vivir con su novia Berta Poch y André en el barrio de Belgrano de Buenos Aires El 21 de enero de 2011 Barreda salió sin autorización de su domicilio ubicado en el barrio de Belgrano Acompañado de su pareja, Berta André Más tarde Barreda declaró que salió por una urgencia Ya que se había descompuesto Y salió a la farmacia para tomarse la presión El 10 de febrero de 2011 Barreda regresó a la prisión domiciliaria Por disposición de la sala y de la Cámara Penal Platense Que conforman los jueces Pedro Soria y María Oyamburu Al hacer lugar a una presentación efectuada por Eduardo Gutiérrez Libertad condicional El 29 de marzo de 2011 La sala y de la Cámara Penal de La Plata le otorgó ese beneficio al cuádruple homicida Por considerar que el Computo de tiempo transcurrido en prisión Este día, el de la condena impuesta Ahora voy a poder salir a la calle para caminar Ya que el arresto domiciliario me limitaba mucho Dijo Barreda tras conocer la noticia en los tribunales platenses Junto a su abogado defensor Eduardo Gutiérrez Barreda hoy En el libro Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres El periodista y escritor Rodolfo Palacios cuenta la vida del odontólogo después de los crímenes La cárcel, el enamoramiento de su ex novia Berta y la extraña idolatría que el asesino Sigue despertando entre hombres y mujeres También cuenta como Por primera vez, Barreda se muestra arrepentido ¿Cómo pude haberlas matado? ¿Por qué lo hice? Yo era un buen tipo Soy un desgraciado No puedo vivir así, confiesa Barreda en la cultura popular En televisión En 1995 en el ciclo Sin Condena emitido por Canal 9 Norman Brisky interpreta al odontólogo Barreda Silvina Rada a Gladys MacDonald Márgara Alonso a Elena Arreche Lara Zimmerman a Cecilia Y Leticia Bredice Adriana La historia comienza narrando la infancia del odontólogo y su vida familiar El papel del padre de Barreda fue interpretado por el actor Ulises Dumont El tango reminiscencia del compositor argentino Astor Piazzolla fue la música utilizada para la escena en la que Barreda sale de paseo luego de cometer los asesinatos En literatura Ricardo Canaletti y Rolando Barbaño escribieron el caso Barreda, 2006 En No Somos Ángeles, de Liliana Caruso, Florencia Echeves y Mauro Esteta, tratan el caso Barreda Guillermo Barrantes y Víctor Cobiello citan al caso de Barreda en el capítulo La sonrisa perfecta, de su tercer libro sobre mitos urbanos de Buenos Aires Buenos Aires es leyenda 3, 2008 El mito trata de un dentista psicótico y asesino Y Barreda es citado como ejemplo de agente disparador del mito, o de parte de este Rodolfo Palacios escribió Conchita Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres, 2012 Editado por Libros de Cerca En música El grupo argentino de Punt Rock Ataque 77 le dedicó la canción, Barreda's Way, del álbum antihumano, 2003 Fue el primer corte de difusión del disco y se trataba de un homenaje al odontólogo Barreda Se lo menciona en la canción, La argentinidad al palo, de Bersuit Bergarabat, 2004 Horacio Fontoba, músico argentino, compuso un tema que llamó, Milonga para Barreda El grupo sometidos por Morgan, de Argentina, con Pablo Marchetti en voz, compuso el tema, La cumbia del odontólogo El tema fue publicado en su disco ludomático, 1995 Conclusión, lecciones aprendidas de la historia de Ricardo Alberto Barreda La crónica de Ricardo Alberto Barreda, conocido como, El dentista asesino, nos sumerge en las profundidades perturbadoras de una mente quebrantada por la desesperación y el resentimiento Este trágico relato, que culminó en un cuádruple asesinato el 15 de noviembre de 1992, ofrece lecciones inquietantes sobre la fragilidad humana, la violencia doméstica y los límites de la justicia Los demonios internos pueden desencadenar horrores externos Barreda, aparentemente un dentista común, esconde en su interior un torrente de resentimientos y angustias acumuladas Su incapacidad para lidiar con las tensiones familiares y las humillaciones percibidas desata una serie de eventos trágicos que dejan un rastro de destrucción La violencia doméstica como catalizador La relación tumultuosa entre Barreda y su familia revela la escalada insidiosa de la violencia doméstica La incapacidad para gestionar conflictos y las dinámicas destructivas dentro del hogar llevan a un desenlace brutal Este caso destaca la importancia de abordar y prevenir la violencia en el ámbito familiar El engaño como estrategia de escape Barreda, después de cometer los crímenes, despliega un elaborado plan para engañar a la policía Desacomoda muebles, simula un robo y elimina evidencias Esta táctica subraya la astucia de algunos criminales y la dificultad que enfrentan las fuerzas del orden para descifrar la verdad La justicia, a veces, no es ciega A pesar de sus intentos de evadir la responsabilidad, Barreda finalmente enfrenta la justicia La rápida acción del comisario Petty, al proporcionarle el código penal y señalar la inimputabilidad, destaca la astucia policial y la importancia de un sistema judicial que busca la verdad, incluso en casos complejos La paradoja de la libertad condicional La historia post-condena de Barreda plantea preguntas incómodas sobre la libertad condicional y las decisiones judiciales A pesar de su condena a cadena perpetua, Barreda experimenta diferentes formas de libertad antes de obtener la condicional Este aspecto del caso alimenta el debate sobre el equilibrio entre el castigo y la rehabilitación El impacto duradero en la cultura popular La historia de Barreda se ha arraigado en la cultura popular argentina, siendo tema de libros, programas de televisión y canciones Esto refleja la fascinación humana por lo macabro y la persistencia de casos impactantes en la memoria colectiva Ricardo Alberto Barreda, más allá de las páginas de crónicas y expedientes judiciales representa un recordatorio sombrío de los límites de la comprensión humana y la complejidad de la psique Su historia, aunque inquietante, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la mente y la necesidad de abordar las tensiones familiares y los conflictos internos antes de que alcancen proporciones trágicas Y así, concluimos este escalofriante episodio de la criminoteca, explorando las profundidades de la mente perturbada de Ricardo Alberto Barreda, el dentista asesino Esta historia nos deja con interrogantes sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones familiares Si te ha intrigado este relato y quieres seguir descubriendo más oscuros recovecos de la mente criminal, no olvides suscribirte para estar al tanto de nuestros futuros episodios ¿Qué otro caso te gustaría que exploráramos en la criminoteca? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y comparte tus reflexiones sobre este episodio Dale like si apreciaste el contenido y recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia fascinante que tenemos preparada para ti Tu apoyo nos impulsa a seguir desentrañando los misterios de la psique criminal Hasta la próxima entrega en la criminoteca, donde continuaremos explorando el lado más oscuro de la mente humana Suscríbete, comenta y comparte Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido